Patinadores, mis queridos icers, sean bienvenidos al día número 4 de Vlogmas. Para los que no me conocen, yo soy Pau Díaz, soy patinadora adulta y tu espía en el mundo del patinaje. El día de hoy les traje un vlogmas un poquito diferente, es un tutorial sobre cómo hacer un giro en dos pies. Entonces, acá le decimos molinete en dos pies, también sé que en algunas partes de Latinoamérica hay la gente que hace patinaje en quads, le dice trompo. Es un trompo básico que pueden hacer las personas que ya pueden más o menos moverse en el hielo. Y ahorita les explico qué van a necesitar, pero antes, antes me gustaría recordarles que se suscriban y le den click a la campanita, porque aquí tenemos tutoriales de patinaje, análisis deportivos, explicamos el deporte y desmenuzamos todo lo que tú siempre quisiste saber. Sobre el mundo del patinaje artístico. Entonces, si te gusta todo este tema, pues quédate por aquí, eres muy bienvenido. Y te recuerdo que si te gustaría tomar clases conmigo, te puedes inscribir a la membresía básica, donde estaré subiendo tutoriales más especializados y más paso a paso sobre el patinaje artístico, donde tenemos una clase de piso a la semana para que vayas trabajando todos tus elementos que necesitas, además de poder patinar sobre hielo. Ahora que ya platicamos de eso, hablemos de lo que vas a necesitar para poder hacer un molinete en dos pies, o un giro en dos pies, o un trompo, como sea, que le quieras llamar, antes de pasar al tutorial. Para este tutorial, primero necesitas, obviamente, saber patinar, que tengas un buen dominio, porque si no, vas a salir volando, te lo estoy advirtiendo, pero tengo este video que puedes ver, donde explico todo lo básico. Y si ya lo dominaste, mira, te recomiendo que veas este otro video, donde además te explico como que todos los movimientos básicos que vas a necesitar para patinar con muchísima confianza. Otra cosa que vas a necesitar es saber hacer medios schoolings. Si no sabes hacer medios schoolings, aquí tengo este video. Les digo, yo tengo un video para todos. Nada más es cuestión de buscarlo. Yo tengo muchos videos de todos los movimientos más principiantes del patinaje. Y vas a necesitar que si vas a rentar patines, rentes unos patines que sean específicamente de patinaje artístico. O sea, que tengan pico en la parte frontal, porque si no tienen pico, pues no vas a tener de dónde agarrarte. Digo, tampoco se trata de que nos clavemos ahí en el hielo, pero sí lo vamos a necesitar. Entonces, todos estos elementos necesitamos para hacer lo siguiente. Vamos a empezar con la versión más sencilla, que es sin movernos de nuestro lugar. Y vamos a comenzar con los brazos en L, las piernas ligeramente abiertas a la altura de la cadera. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar el brazo izquierdo sobre el derecho. Vamos a flexionar las rodillas y poner el abdomen muy duro. Y con eso vamos a girar. Imagínense que cuando cierran los brazos, están como cerrando la puerta del coche. Así es ese mismo movimiento. Los patines pueden ir viendo hacia el frente o tantito como hacia adentro. Y con eso van a alcanzar a girar sin problema. Siempre que pongan bien firme su abdomen. Y su brazo de ese abuelito, acuérdense. Imagínense que están cerrando bien fuerte la puerta del coche. Así como sus papás les dicen que no lo hagan. Bueno, pues así. La segunda versión vamos a hacerlo con medios. Ahora la versión avanzada. Si ustedes ya saben hacer medios schoolings, pues van a patinar como en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y entonces vamos a cambiar nuestro brazo izquierdo y nuestro pie izquierdo hacia el frente para que hagamos este filo de entrada. Y vamos a repetir lo que hicimos con el molinete sencillo que les mostré al principio. La forma de hacerlo es con un compás y luego entrando molinete. Pero a veces nos quedamos muy clavados en el pico y no me encanta. Pero se ve muy bonito. La verdad tengo que admitir que puedan hacerlo con compás. Entonces si lo van a hacer con entrada de compás es lo mismo. Hago mis schoolings, mi cambio de peso, hago mi filo largo. Y terminando mi filo hago el compás y luego quito el pico para seguir girando sobre la planta de mis pies. De nuevo hacemos nuestros schoolings muy bonitos para agarrar abuelito. Y fíjense, ese filo largo de entrada es el que tiene que evitar que pase esto. Que es que a mí este giro se me fue caminando, 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 viajando. El chiste es que se quede en un solo lugar. Entonces entre más largo sea su filo, mejor se puede quedar. Y pueden intentar cosas como hacer un sentado o una campana como este que estoy haciendo en el video. La verdad es muy divertido. Y se pueden marear un poco, así que tengan cuidado. Y bueno mis queridosizers, espero que haya quedado más o menos claro cómo hacer un giro en dos pies. Te recomiendo que aprietes mucho el abdomen, que flexiones mucho las rodillas. Porque si no, te vas a mover como un espagueti. Y si queremos ser espaguetis, pero espaguetis sin cocinar. No un espagueti cocido todo guago. Entonces, tienes que poner muy duro el abdomen para no moverte como un espagueti cocido. ¿Ok? Un espagueti sin cocinar. O sea, muy firme, muy firme. Quiero que me cuenten cómo les va y si logran hacer un molinete en dos pies. Entonces, quiero que me cuenten cómo les va y si logran hacer un giro en dos pies. Que por favor me taggeen en mi Instagram porque me encanta ver sus videos de cuando logran hacer estos movimientos. Aquí les dejo mi Instagram para que me taggeen y yo pueda ver sus videos. Si llegaste hasta este punto del video, por favor déjame en la cajita de información. Si llegaste hasta este punto del video, déjame por favor en los comentarios un patincito. O cuéntame qué otra cosa te gustaría aprender del patinaje estas vacaciones. Te recuerdo que en el primer comentario te dejo links muy importantes para patinadores. Donde tengo productos que te pueden servir como rodilleras, protectores, otro tipo de cosas. También puedes ver la agenda que diseñé para patinadores específicamente que está preciosa. Te la voy a mostrar. Este es solo un modelo, pero la verdad es que hay más. Y si tú lo que quieres es un 2024 donde te pongas las pilas. Con todos los entrenamientos que uno tiene que hacer como patinador. Que como patinador hay que hacer un montón de entrenamientos. O sea, tienes que hacer el off ice. Tienes que estirarte. Tienes que hacer cardio. Tienes que hacer resistencia. Tienes que hacer fuerza. Tienes que hacer muchas cosas para ser un gran patinador. Y si tú quieres como que llevar muy bien... Y si tú quieres llevar muy bien la cuenta de todo lo que estás haciendo. Mira, mira nada más que chulada. O sea, no es cualquier agenda por adentro. Está hecha así para patinadores. Con cosas específicas. Entonces, ahí les dejo mi link de Amazon para que la puedan adquirir. Y les ayude este 2024 a ser mucho mejores patinadores. Recuerden que también si no tienes... Recuerda que también si quieres adquirir tus primeros patines tienes un código del 10% de descuento en patines Golden Horse. En la parte de abajo te dejo el link a su tienda si los compras con ellos directamente. Y no importa donde estés, te los llevan hasta la puerta de tu casa. Entonces, tienes todas estas opciones para que el 2024 sea un año exquisito en el patinaje artístico. Sé que este ha sido un video cortito, pero creo que ha sido muy educativo y muy... Sé que ha sido un video cortito, pero creo que ha sido muy educativo y muy navideño. Lo más importante de todo. Los veo muy pronto con el Vlogmas de la competencia. Y cuéntenme qué otra cosa les gustaría ver en Vlogmas. Como pueden ver, ya aquí ya ha llegado la Navidad a esta casa porque se veía muy triste. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este video. Les deseo muy felices patinadas. Yo como siempre... Yo me despido y como siempre les deseo muy felices patinadas. Y nos vemos en el siguiente video. Señorita Dandy, ¿qué opina de todo esto? Es que yo de verdad no entiendo por qué no usan sus garritas para patinar. Es más fácil. De verdad no, escúchenme. Pueden hacerlo con sus garritas. Mira, aquí puedo agarrar el micrófono. Y ya, esto es donde les voy a dar más sabiduría. Gracias. Gracias.